Mago Rítmico KIN 214 Organizo con el fin de encantar Equilibrando la receptividad Sello la salida de la temporalidad Con el tono rítmico de la igualdad Me guía mi propio poder duplicado En la que es Te reconozco Valoro y respeto Sábado 23 de diciembre Del 2017 Tenemos el día Te El Mago Rítmico Wack Ish El KIN 214 Equilibramos Organizamos Para Prestar atención a nuestras emociones Sentirlas pero no consentirlas Siendo atemporales Viviendo el momento presente Viviendo el momento presente La aquí y ahora El Mago Ish Es el sello solar número 14 De los 20 sellos solares mayas El Mago Son los chamanes Las chamanas en la cosmovisión maya Es el Balaam Es el Balaam El jaguar que ve en la oscuridad Lleva la antorcha iluminando el camino para los demás El Mago El Mago ve la magia de la vida viviendo el momento presente El aquí y ahora El Mago nos recuerda ser atemporales Somos el momento El pasado y el futuro son construcciones mentales El único momento es el aquí y ahora Si pensamos con exceso En el pasado Nos vamos a deprimir En el futuro nos vamos a preocupar Mantenernos en el aquí y ahora El Mago Su varita mágica Es el poder de la palabra Presta atención a sus palabras Piensa bien lo que va a decir Sabe cuándo guardar silencio A menudo el silencio comunica más que las palabras Es de sabio aprender a guardar silencio Especialmente en estas celebraciones es muy recomendable Si celebras, estás con familiares y todo es muy fácil Comienzan a salir temas y la gente nos involucramos Aprende a guardar silencio en verdad Recuérdalo si lo practicas Cuando llegue ese momento de que la gente comienza A decir lo que siente Y se puede armar un conflicto Guardar silencio Las personas con este sello La tendencia Son carismáticos Son personas que viven el momento presente Son personas que cuando son magos de luz Realmente se conectan con la espiritualidad Y llegan a hacer grandes cambios En sombra la tendencia de esta energía De este sello Es el buscar poder, control La gente trabaja por dinero Pero muere por reconocimiento Muchos buscamos el reconocimiento Queremos ser como famosos de alguna manera Es el ego queriéndose sentir importante En directa proporción Como tratamos de decirle a los demás Que hacer Sufrimos Evitar Controlar A los demás El tono número 6 Es la barra y el punto en malla Y es el tono rítmico De los 13 tonos Organizamos Equilibramos Con este tono Equilibrar Diferentes aspectos En nuestra vida Organizamos Y equilibramos Para alcanzar El propósito Que nos marca La onda encantada De la luna Y lo hacemos A través de la energía Del mago Equilibrar Esos aspectos Físicos Mentales Espirituales Emocionales Ahora es un momento Perfecto Para organizar Realmente Pasar tiempo A solas Y ver Que aspectos En nuestra vida No nos hemos dado cuenta Y de alguna manera Estamos en desequilibrio Para alcanzar El equilibrio Es a través Del desequilibrio Ser conscientes De esos aspectos Es muy fácil Desequilibrarnos ¿Verdad? Especialmente En esta experiencia Material ¿Verdad? Buscar lo material Constantemente Dejamos a un lado La espiritualidad Nuevamente La espiritualidad Es diferente A la religión La religión La creó El hombre Para controlar Se basa en el control Y en el miedo No hagas esto El infierno Dame tu dinero Etcétera Puros no La espiritualidad Está basada En la libertad En el amor Y es tu conexión Con lo divino Sin templos Sin personas No necesitas Alguien Para ser espiritual Es tu conexión En donde sea Ahora mismo Organizar ¿Qué necesita organización? La mayoría de las personas Somos muy desorganizadas Te das cuenta Por cómo vive la gente Realmente La mayoría de la gente Solo limpia su Casa Cuando van a tener visitas Para que la gente vea No es que son muy limpios Y luego vuelve todo normal Chécalo ¿Quieres conocer a una persona? No le digas nada Y cae en su casa Sin decir nada Y vas a ver Es muy interesante Nos guía nuevamente En la energía del mago La temporalidad Ser atemporal Es vivir el aquí y ahora El mago actúa De manera consciente Es consciente Pero también De manera ritual Tiene reverencia Por todo Porque sabe Que todo tiene conciencia Tiene el conocimiento De las plantas sagradas Son psíquicos Esas tendencias Psíquicas Conectan con otras energías Absencia de prueba No significa prueba de absencia Que no lo veamos No quisiera decir Que no está ahí La mayoría Nada más Vemos cierto rango O sea Los ojos Tiene de 480 nanómetros A 700 y tantos Y ya no vemos más Fuera de ese rango No vemos Pero está ahí Por eso sabe Es ese saber ¿Verdad? De alguna manera Cuando nos conectamos Con esa realidad espiritual Evolucionamos Comprendemos Que no somos Lo único En este En esta experiencia Continuamos Con la onda encantada De la luna Trece días Que se nos invita A sentir las emociones Evitar consentirlas Consentir algo Es de que te quedas Ahí como Resintiendo Pensando en el pasado ¿Por qué me hicieron esto? Si no me hubieran hecho Mi vida sería diferente Y hay gente Que ahorita Vive totalmente En el pasado Antes las navidades Eran mejores Y ahora Etcétera Agradece El sufrimiento Una de las causas Del sufrimiento Es el desear Constantemente Que todo sea diferente A como es Si no estás Con una pareja Así tiene que ser El universo Nos brinda siempre Lo que más nos ayuda No lo que más queremos A veces la crisis Es lo que más nos ayuda Y eso lo tenemos Que transitar Si estás transitando Alguna crisis Porque es un tiempo De purificación En esta onda Encantada Es la purificación La luna Es la purificación Emocional Por eso No reprimir Las emociones Habla solo Exprésate Si tienes algún Malestar Escribe Pero evita Expresarlo Con la otra persona Porque a menos Ah se trata De expresar Pues con la persona Y si lo puedes hacer Pero se va a armar Un conflicto Por eso Utilizar más La inteligencia Emocional Por algo Ladraron Los perrines Si te interesa Una lectura De tu carta Natal Maya Que mejor manera Va a empezar Un año nuevo Realmente Cambiar el autoconocimiento Información Que tiene el potencial De cambiar el rumbo De tu vida Lo ha hecho conmigo Y con muchas personas Una palabra O frase Que te resuene Realmente No hay casualidad Es todo Sincronicidad Archivo PDF Con información De años De investigación Y Un video Personalizado Una lectura Personal Como estuviera Hablando contigo Que puedes Volver a ver Varias veces ¿Cuántas veces Has tenido una lectura Y luego te dicen Cosas que te sirven Pero se te olvidan El video te ayuda Si te interesa Visita Factormaya.com Gratitud infinita Por su atención Luz Amor Paz Y sobre todo Entendimiento En el camino Inla Kesh Kamanipala Al servicio planetario Ayun Hunapku Eva Maya M.A.R.O. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.